Contextos. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Diego Díaz es investigador del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, especialista en temas subnacionales. Diego, gracias por acompañarnos aquí en Contextos, muy buenos días. Hola, Juan, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues para comentar, ayer dábamos cuenta en la nota que publicó Reforma sobre el esto que señala de que sin transparencia en el uso de la deuda de los estados, la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios no funcionará como se piensa. Esto fue lo que advirtieron especialistas del IMCO, de México Evalúa, y de inteligencia pública, entre ellos, tú mismo que hablabas de la importancia del diseño de una plataforma integral en la que se puedan conocer todas las condiciones de la contratación de deuda de los estados. Si pudieras ampliar un poco más al respecto para el auditorio, Diego. Claro, muy bien. Mira, en la reforma, en la ley de disciplina financiera, que aún no está aprobada, se prevé la creación de un registro único de obligaciones financieras, en el que en principio se describirían todas y cada una de las condiciones de deuda bajo las cuales los estados y municipios contratan sus obligaciones, es decir, la tasa de interés, el plazo, el monto, las comisiones, para cada uno de los bancos, es decir, transparentar los contratos que firman los estados, los municipios, con la banca comercial o con la banca de gobierno en materia de deuda pública. Sin embargo, lo que nos preocupa es la implementación al momento en que esta ley se apruebe. Actualmente, el registro que existe es un registro parcial que mantiene la Secretaría de Hacienda es incompleto en el sentido de que no transparenta, por ejemplo, tasas de interés, el formato en que lo hace es poco accesible para los ciudadanos. De hecho, en una solicitud que nosotros hicimos a la Secretaría de Hacienda para conocer las tasas de interés, nos respondió con cerca de cuatro mil, cinco mil hojas de papel, y esto pues es un es indicativo de la falta de transparencia y de la poca disposición que existe no solo de los gobiernos estatales municipales, sino también del gobierno federal, que transparentar este tipo de información. Entonces, lo que nosotros pedimos como sociedad civil es que, dado que se prevé en la ley de disciplina financiera, la creación de un registro único, que esto se haga con una plataforma integral que facilita a los ciudadanos, en formato de datos abiertos, el acceso a información básica que deberíamos conocer todos y cada uno de los ciudadanos. ¿En qué consistiría esta plataforma? Es decir, ¿de quién dependería su manejo y toda la logística? Mira, en principio esto no se prevé en la ley. Nosotros creemos que por la capacidad institucional sería la Secretaría de Hacienda, creemos que sería la dependencia natural para encargarse de una plataforma de esta naturaleza, sin embargo, no lo sabemos todavía, porque apenas faltaría definir los diseñamientos o los reglamentos de la ley de disciplina financiera. Sin embargo, seguiría siendo juez y parte, ¿no? Es decir, la misma Secretaría de Hacienda, por ejemplo, da a conocer o justifica este excesivo incremento de la deuda pública y esto se da a conocer a través de la nota de reforma que el incremento de la deuda pública en México ha sido moderado y menor al de otras economías, es decir, pues seguiría seguiría poniendo en manos de juez y parte, ¿no? Esta plataforma, no sería más conveniente que fueran organismos de la sociedad civil como el mismo IMCO, o como México evalúa, o como inteligencia pública, o un grupo de ciudadanos que le diera seguimiento a esta plataforma. Claro, idealmente nos gustaría como sociedad civil dar seguimiento a esta plataforma, poder generar propuestas de desde el veinteño hasta el seguimiento de la forma en que se va a implementar. Sin embargo, yo creo que sí sería, yo, habría que ver la Secretaría de Hacienda quien lo implemente por la capacidad realmente sería una plataforma que manejaría muchísima información y donde cada uno de las entidades generativas y cada uno de los municipios le reportaría directamente. Entonces, en ese sentido de capacidades, habría que ver qué tanto podría la sociedad civil implementar la plataforma o bien monitorear lo que haga en este caso la Secretaría de Hacienda o la dependencia que se encargue de manejar esta plataforma. Máxime, cuando no hay una tradición en nuestro país ni en los gobiernos estatales de una puntual rendición de cuentas y en este sentido la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, pues seguiría siendo muy selectiva, ¿No? En la en la información que diera a conocer a la ciudadanía. Así es, eso es lo que no queremos, queremos que se transparente absolutamente todas las condiciones de la bajo las cuales se contratan la deuda pública y nos gustaría ver en principio los contratos, así literal el contrato que firmó el gobierno, no sé, de de Coahuila o de Durango con algún con la banca comercial, con manobras o con cualquier banco ya sea de la banca comercial, ¿No? Eso y tomar esta información y ponerla en un sistema de datos abiertos que permita sistematizar todas estas estas condiciones, de tal forma que esta suspicacia que a veces existe por parte de la ciudadanía, debido a la falta de transparencia, se vaya reduciendo, y se debe desatanizar un poquito la deuda. No el hecho de no conocer el destino al que se destinan cada una de las contrataciones, genera inconformidad, genera esta suspicacia que te comento de parte de la ciudadanía, de no saber a qué se está destinando la deuda pública, que es al final de cuentas un instrumento financiero, que permite a los gobiernos crear o generar infraestructura que de otra forma no podría. Ahora, ¿Qué esperan tanto el INCO como México Evalúa e Inteligencia Pública de estas propuestas concretas que que hicieron tú a través del INCO, de esta plataforma integral, Mariana Campos, de México, Evalúa, hablando de la necesidad de la vinculación entre la deuda y los usos específicos de la deuda, y también Marco Cancino de Inteligencia Pública sobre la necesidad de que exista un control democrático en la agenda pública, es decir, que los congresos locales hagan su labor de controlar esta deuda y que haya una verdadera independencia entre los dos poderes, el el legislativo y el ejecutivo local. ¿Cuáles son sus expectativas de estas propuestas concretas que ustedes están haciendo por parte del gobierno? Mira, bueno, de parte de INCO, nosotros esperamos que la plataforma esté a la altura de lo planteado tanto en la plataforma constitucional en materia de disciplina financiera, como en la ley secundaria que de esta disciplina financiera también, y lo se ve muy bonito en papel, se plantea esta creación de un registro único en el que ya todas las contrataciones de la deuda estarían reflejadas en este registro, a diferencia de lo que sucede actualmente en el que únicamente se registra la deuda garantizada con participaciones federales. Es decir, esta base que se crea, esta base de datos que se crearía o esta plataforma, nos permitiría conocer la totalidad de la deuda y no como actualmente sucede, que no conocemos cuál es el monto total. No tenemos un aproximado, pero no refleja las obligaciones financieras de todos los estados y de todos los municipios. Pero eh no. Perdón, sí, adelante. Sí, bueno, en ese sentido nosotros esperaremos no solo que esta información esté planteada, sino que es una plataforma bastante completa y podría integrarse a lo que actualmente existe del gobierno federal, que es el portal de transparencia presupuestaria, en el que, digo, INCO participó en su momento en la creación de este portal, que depende de la Secretaría de Hacienda, en lo que es transparente y tiene muchísima información respecto de bastante información de finanzas públicas, ¿no? Desde la evaluación de los programas sociales del gobierno federal, en la transferencia de recursos de del gobierno federal a municipios o estados, y nos gustaría a nosotros que esta plataforma se integrara a lo que es transparencia presupuestaria. Diego, pero no es solamente conocer el total de la deuda, sino también, como lo mencionas en la necesidad de esta plataforma, el destino que tuvieron todos esos recursos, porque recientemente se dio a conocer que cuatro gobernadores priistas que están por salir, por dejar el cargo, encabezan a los estados más endeudados, con incrementos de sus deudas superior a lo que reciben de participaciones federales en un año. Y en el caso de Coahuila, siguen sin conocerse el destino de dieciocho mil millones de pesos. Entonces, el destino también es fundamental para saber a dónde fueron a parar esos recursos. Definitivamente, yo creo que ese sería un elemento fundamental. Como te comentaba, existe esta suspicacia por parte de la ciudadanía, no sabemos a qué se está destinando, y esto genera, pues, que no haya confianza entre la sociedad y el gobierno. Por ello, como bien comentas, es fundamental que los gobiernos transparenten claramente, y realmente dentro de esta plataforma también, que exista la liga entre los montos, las comisiones, y el destino, como bien comentaba esta Mariana Campos en el artículo de reforma que comentas, que se transparente el destino puntual, y que se pueda asociar directamente con la obra pública a la que se, por la cual se están deudando los gobiernos estatales. Y por otro lado, lo que comentas de lo de Marco Cancino, que lo que alcancé a leer en el artículo, pues, creo que también con la reforma en materia de disciplina financiera, que prevé que ahora para contratar deudas se va a requerir que dos terceras partes del Congreso aprueben cada una de las contrataciones. En ese sentido, va a ser un poquito más difícil para aquellos gobiernos que no tienen las dos terceras partes del mismo partido político en el Congreso, puedan contratar deuda. En ese sentido, creo, que fortalecería un poquito más el control democrático de parte de los legislativos locales frente a las decisiones del gobierno estatal en materia de deuda. Diego, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Gracias por estar con nosotros. Déjame preguntarte, ¿se puede escribir una historia de transparencia basados en la realidad de una historia de opacidad? Es decir, quiero referirme específicamente al estado de Coahuila. Se ha ponderado mucho el avance significativo que se ha tenido en materia de transparencia, inclusive en el índice de información presupuestal estatal, pues Coahuila está ocupando los principales lugares en relación a la información que se obtiene en este sentido. Pero hay muchos pendientes y dentro de estos pendientes de información, hay información que ha sido clasificada como inaccesible para el ciudadano, es decir, no puede acceder a esa información clasificada por por cuestiones de seguridad, etcétera, y me estoy refiriendo específicamente a información relacionada con la mega deuda. Realmente, este, es es construir sobre tierra firme, este, la la transparencia, dejando atrás un pasado de tanta opacidad. Mira, yo creo que el tema de el endeudamiento del estado de Coahuila, en parte, bueno, en la administración de Humberto Moreira, pues generó ahora bajo esta nueva administración de su hermano Rubén Moreira, pues, esta decisión de de cambiar las cosas, ¿No? Creo que sí, sí afectó bastante, no solo en la percepción pública de la sociedad en general mexicana, sino también de la sociedad coahuilense, de 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 esta de este evento, ¿No? Entonces, mira, como el índice de información presupuestal municipal, estatal, perdón, sí califica Coahuila en el primer lugar, empatado con Puebla y Jalisco, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta es una medida que se enfoca en los presupuestos de egresos, en las leyes de ingresos, y en ese sentido, aun cuando es un indicativo de la transparencia de los gobiernos estatales, es una parte importante, pero una al final una sección de la transparencia en general, no en ese sentido, el hecho de que el gobierno del estado de Coahuila haya tenido una calificación de cien por ciento en el índice, no es indicativo de que sea un gobierno totalmente transparente. Por ejemplo, nosotros no evaluamos el destino de la deuda pública, porque eso va más allá de los presupuestos de egresos o de las leyes de ingresos, eso ya se refiere más, por ejemplo, al ejercicio del gasto. Ajá. O a la cuenta pública. Claro. Es por ello que habría que hacer más análisis, y como bien comentas, el hecho de que no se sea transparente, pues eso no se ve reflejado en el índice de información presupuestal estatal. Ajá. Por ello creo que, pero si, sin embargo, si creo, que a raíz de lo que pasó bajo la administración anterior, que ha habido un cambio en la forma en que el gobierno busca transparentar este tipo de información, y es algo que vimos reflejado nosotros en este índice que elaboramos en el INCO. Muy bien, pues, Diego Díaz, investigador del INCO, especialista en temas subnacionales, agradecemos tu participación aquí en Contextos. Gracias, Juan, gracias, Marcela. Hasta luego, Diego.